El programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral inició en punto de las 20 horas su operación para la difusión de resultados obtenidos de las elecciones federales de este domingo, en especial la de la Presidencia de la República. En la página del INE y de diversos medios que difunden el PREV 2018, se empezaron a conocer los resultados por Estado para la elección de presidente de la República con un número representativo de casillas y votos. Se prevé que al filo de las 23 horas el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, emita un pronunciamiento sobre el conteo rápido realizado por este instituto respecto a la elección presidencial. Notimex.